ayer se suponía que el Betusto iba a salir del sarcófago iba a dejar de ver Netflix y aprender maldades en las series de narcos y de criminales terroristas para entregar más buses chinos con los que están haciendo un gran business como familia dictatorial y arribista y corrupta es más, asesina y que había dicho que Ortega iba a estar en ese acto y que ella también iba a estar ahí como lo hacen siempre ellos que se quieren dar el taco de que son los benefactores del pueblo de Nicaragua a última hora no fueron ¿qué pasó? no se sabe pero es extraño que no hayan llegado hay quienes dicen que lo hicieron adrede para que se vea que el macaco delincuente lavador de dinero Laureano Ortega apareciera ya más visiblemente como dando a entender de que la línea de sucesión dinástica está prácticamente lista esa es una interpretación que creo que es importante no se puede perder de vista pero más allá de ello fue eso lo que pasó que lo hicieron adrede o hubo algo que no les permitió a los dictadores no llegar al acto extraño extraño de verdad sin embargo no llegaron los dictadores pero llegaron llegó el macaco tenor frustrado y llegaron adulones adulones que son repugnantes y despreciables y presentables porque se arrastran de manera vergonzosa todo el tiempo y ahí estaba el dirigente de los transportistas Danilo Sánchez un adulón que se derrite como helado al mediodía en Semana Santa se desparrama todo alabando a Ortega y a Murillo hablando de como que fueran casi semidioses que les proveen lluvia que les proveen sol viento comida la vida y la salud escuchen a este tipo que no haya que alabanza echarles a los tiranos para que les sigan permitiendo hacer business con el transporte como dirigente es un orgullo hoy verdad representar al sector representar saber que tenemos un comandante el comandante de los pobres el comandante del pueblo la compañera Rosario ellos dos han hecho posible este cambio ya que ninguno ninguno nadie nos tomaba en cuenta en 16 años el comandante volvió y nos devolvió nuestros derechos hoy nos sentimos contentos hoy el sector transporte estando aquí y hoy le decimos al comandante leales siempre traidores nunca comandante el sector está con usted hasta la muerte comandante compañera Rosario nosotros somos fieles y lo hemos demostrado lo que son son unos sapos arrastrados que no se tienen ningún cariño ni amor propio con camisetas de Ortega y Murillo abrazados románticamente no pueden ser no pueden ser más impresentables aborrecibles y vomitivos transporte sandinista siempre siempre ser urecotracos los urecotracos son los los criminales vagos que salían a las calles con los gobiernos de Doña Violeta de Alemán y de Bolaño a destabilizarlo todo nos han devuelto nuestros derechos cuáles derechos se les quitaron si siempre anduvieron en las calles de criminales haciendo azonadas y desestabilizando al país cuando Ortega les ordenaba cuáles derechos se les quitaron si al final siempre tuvieron sus buses siempre tuvieron su negocio su negoción del transporte siempre han tenido excepciones fiscales no pagan impuestos en algunos elementos cuáles derechos se les quitaron descuento en todo en el combustible en todo y siempre han sido los que te ponen las pistolas en la cabeza por orden de Ortega si no haces lo que yo digo entonces te va a ir mal lo que pasa es que han sido instrumentos de desestabilización y eso leales siempre siempre han sido leales a la orden de criminal de Daniel Ortega pero bueno aquí añadió este tal Danilo Sánchez que Ortega y Murillo son como como dioses para ellos porque son los que le derraman las bendiciones una cosa espantosa escuchen eso hoy nos sentimos orgullosos comandante que nos sigue entregando esta flota verdad y nos sigue dando bendiciones entendemos que el otro año ya el compañero Labriano está negociando dos mil autobuses más para todo el país verdad ese es un mandato de nuestro comandante y la compañera Rosario verdad es una posición del que hoy somos el pueblo presidente hoy si nos sentimos orgullosos decir que somos somos el pueblo presidente hoy le decimos al comandante que nos sentimos seguros que el nos ha devuelto nuestros derechos hoy quiero decirle al comandante que quiero darle un beso en la boca que lo amo entrañablemente y quería cualquier cosa porque el se fija en mi horrible o a la o a la cinco boyos no importa que los dientes los tenga podridos yo la quiero besar también a usted no me interesa que su aliento sea su halitosis sea constante veinticuatro horas tenga ese aliento de halitosis espantoso no importa a usted la quiero besar también lo amo entrañablemente y por favor déjenme seguir con mi negocio del transporte no importa que ustedes también se metan los reales a costillas nuestras estamos aquí para que ustedes hagan su negocio nosotros hacer nuestro negocio pero seguirlo haciendo esas son realmente las palabras de este arrastrado de Danilo Sánchez como les decía estaba supuesto a que apareciera el vetusto que saliera de su cueva este holgazán que no trabaja que vive todo el tiempo rascándose los los dedos de los ganchos de los pies no se me ha pensado que esté viendo las series de Netflix tomando algún tipo de elección para ver cómo puede ser más malvado y la otra también lo anunció desde el mediodía no aparecieron en lugar de los papis apareció el macaco y de nuevo esto puede ser en la línea de mandar el mensaje de que la sucesión dinástica está lista que no hay nada que se pueda hacer para evitarla o a menos que haya pasado un pleito que no quisieron que se viera en televisión otra vez doña Dick es posible ya lo han hecho pero hay quienes apuestan más a lo a lo primero este es el mensaje acostúmbrense a ver a Laureano porque va a estar más seguido presidiendo actos porque él es el que está en en la en la línea de sucesión y nadie lo puede detener según ellos queriendo parecerse al Betusto bueno pobre hombre no no se da cuenta que que la referencia es incluso ofensiva pero bueno él no tiene la culpa de ser hijo de quien es pero si tiene la culpa de ser lo que es eso si porque doña Dick bueno puedes no te puedes quejar de quienes son tus padres ni modo pero lo que vos sos eso si es responsabilidad tuya entonces él quiere parecerse a Ortega pobre hombre no y habló sin ningún papel verdad tratando de ser un morador espontáneo de la hermandad habló de la hermandad entre las dictaduras y mejor dicho entre los partidos comunistas de China y el frente sandinista son partidos criminales y que durante toda esa alianza que han tenido han procurado dice él poner los derechos de los ciudadanos encima de todas las cosas es un chiste ¿no? y afirma que es así como lo hacen China y lo hacen ellos en Nicaragua es que el socialismo demuestra que hay un desarrollo en los pueblos de manera igualitaria cuántas mentiras escuchen al bacaco Laureano Ortega tenemos una relación de hermandad entre Nicaragua y China entre nuestros gobiernos y nuestros pueblos y es una relación que está cimentada en una hermandad histórica entre el partido frente sandinista de liberación nacional y el partido comunista de China dos partidos que se dedican a restituir los derechos de sus pueblos que ponen los derechos de sus ciudadanos por encima de todas las cosas que reconocen la importancia del ser humano del desarrollo justo para todos del desarrollo integral de nuestros pueblos para alcanzar así la prosperidad el bien común y para nosotros la relación con el partido comunista de China es verdaderamente especial para nosotros es un ejemplo de cómo el socialismo nos lleva hacia el desarrollo al desarrollo con justicia al desarrollo con justicia que se preocupan por los derechos de los ciudadanos por sobre todo lo demás en China y en Nicaragua ustedes le creen por favor o sea están están tan preocupados lo que pasa es que también lo que no dice este hijo de papi es que cuando habla de los derechos de los ciudadanos le falta agregar los ciudadanos sandinistas que le sirven a nuestra dictadura porque el resto que son la mayoría no pueden aspirar a tal cosa ni aquí en Nicaragua ni en China miente de una forma tan descarada pero es parte de lo que tiene como ser genético eso agregó que desde que se restauraron las relaciones y le dieron la patada a los taiwaneses que estuvieron garroteando por tanto tiempo después de que asumieron el poder ha sido tan bondadoso el gobierno gobierno la dictadura de China popular que las donaciones son verdaderamente significativas habla amigos y amigas de las vacunas que donaron para enfrentar el COVID-19 es decir China mandó vacunas a la dictadura para paliar el virus que ellos mismos crearon en Wuhan o sea démosle gracias a los que lo crearon que nos mandan vacunas para evitar que nos contagiemos es lo mismo de siempre el socialista te quiebra la pierna y después después de quebrarte la pierna llega con unas muletas al hospital y te dice toma y agradece que te la traje el que te quebró la pierna si señor dice que esa solidaridad de China es solidaria e incondicional como no claro que si porque desde el primer día que restablecimos las relaciones diplomáticas con China el 9 de diciembre del año 2021 aquí en Managua y en Tianjin China era el 10 de diciembre firmamos el restablecimiento y un día después retornábamos en ese avión que nos enviaron tan amablemente los hermanos del gobierno chino retornábamos con la primer carga de vacunas para hacerle frente al COVID donación del gobierno chino y al día de hoy el gobierno chino nos ha donado más de 3 millones de vacunas para hacerle frente al COVID además de equipos y materiales para el ministerio de salud además de trigo que nos han donado fertilizantes y no podemos dejar de mencionar el programa estrella el programa nacional de viviendas nuevas victorias que dirige el general Oscar Mojica más de 13 mil viviendas para el pueblo nicaragüense que se están construyendo y eso es gracias a la cooperación solidaria incondicional como miente este macaco ha aprendido mucho de su papá y de su mamá el programa de vivienda bueno no el COVID fue China la que lo creó en un laboratorio el programa el programa de viviendas a la que se refiere está en el presupuesto de la república y sale del presupuesto de los nicaragüenses no hay dinero de China no hay dinero de China y está en el presupuesto el otro día se los mostré y le ponen a China como que es el benefactor pero es del presupuesto de los nicaragüenses está saliendo y esto que dice que es gracias todo esto es gracias a una relación solidaria incondicional lo puede creer el más baboso de todos pero nosotros no lógicamente puede creer el más fanático de todos el más iluso el más coprófago de todos pero nosotros no porque estamos claros de que China no da nada o no hay como dicen no hay desayuno que sea gratuito ni almuerzo gratis ni cena gratis es más menciona la vacuna y no es algo que nosotros nosotros sintamos que gran cosa menciona fertilizantes que efecto ha tenido eso menciona las casas y sale del presupuesto de la república es un aliado baratísimo baratísimo el que tiene China en el centro en el centro de las Américas porque quienes están haciendo negocios son los chinos no Nicaragua a ver las exportaciones las compras que ha hecho China a Nicaragua de enero a septiembre en el presupuesto son 38 millones de dólares versus más de 1600 que lleva Estados Unidos ya y el negocio que están haciendo es con los buses y lo vienen haciendo desde que estaban con los rusos ese es negocio de los Ortega Murillo ah pero anda a preguntarle al tal Danilo Sánchez gracias comandante gracias compañero ustedes son los más maravillosos que nos pudo haber pasado gran cosa buses rusos de estar talado en dos tres semanas y estos chinos que seguramente a la vuelta de la esquina también estarán en la misma condición ¿cuál es la condición? porque es incondicional no ponga mi bandera a la orilla suya y usted alce la voz por mí y diga que nosotros somos parte del cambio que el mundo necesita hoy hable del multipolarismo hable de el cambio de el régimen mundial el nuevo orden mundial lo está cambiando China y también agree que lo está cambiando nuestros amigos de Rusia y lo están cambiando nuestros amigos de Irán y todos los que formamos parte de los BRIC eso es lo que usted tiene que decir no es ninguna condición tiene que decirlo esa es la realidad pero este este lavador de dinero de Ortega Murillo este laureano aprende no es un montón de mentiras y habla después del TLC con China un TLC que nadie sabe lo que dice en letra menuda nadie sabe ni los mismos diputados porcinos saben que dice le mandaron un documento que es un enunciado general algunas generalidades pero no hay tratado en letra detalle no hay dice que ese es el TLC que va a cambiar la vida de los nicaragüenses es parte de ese embuste al que tienen acostumbrado a los que son tontos esto es todo eso es el lo que vieron los diputados por signo esto fue y lo mandaron aprobación porque esa es una orden esa es una orden aquí está el macaco hablando del tratado de libre comercio que es la panacea salvavidas si Estados Unidos de pronto desaparece no va a pasar eso y también hemos venido trabajando en el fortalecimiento de los vínculos comerciales la cooperación comercial en el mes de agosto firmamos el tratado de libre comercio nicaragua-china y ahí estamos buscando impulsar más la presencia la participación de empresas chinas en nicaragua y la presencia y la participación de productos nicaragüenses en ese gran mercado chino y esta es una muestra de ello aquí está Yutong esta es la empresa líder de China para la producción de autobuses la empresa líder del mundo en la producción de autobuses y está trabajando aquí en nicaragua en un proyecto que beneficia a cientos de miles de familias nicaragüenses y que restituye el derecho de nuestros transportistas de tener unidades de transporte dignas Es decir lo que están haciendo es un digno negocio con la necesidad de la gente como siempre es lo que hacen siempre definitivamente Juan Sebastián Chamorro reaccionó a la aparición del Chihuín y dijo que tanto el Betusto como la Patibularia están apostando a que la gente lo vea más seguido y por tanto se vayan acostumbrando a esto La exhibición del Chihuín en este reciente evento de entrega de buses chinos no debería sorprender a nadie hemos dicho por varios años ya de que esto es precisamente un proyecto dinástico llama la atención de que nadie de la vieja guardia también estuviera presidiendo el evento eso significa de que el mensaje está clarísimo aquí hay una sucesión de poder en manos del Chihuín pasando luego o anteriormente por la vicedictadora esto está bastante claro creo que Ortega ha sido toda su vida un gran obsesionado de la vida de los Somoza y está emulando está repitiendo está superando incluso la dinastía de Somoza quienes nunca debo decir hay que reconocer pusieron a sus esposas en cargos públicos con mucha influencia eso sí pero nunca oficialmente como dice el presidente eso no lo ha hecho nadie en el mundo de tal manera de que este mensaje debe ser utilizado precisamente por la oposición nicaragüense y ya está siendo como una muestra patética clara evidente para aquellos que todavía no creían de que este era un proyecto dinástico para que no quede ninguna duda en el aire le aclararon a Juan Sebastián en la cuenta de X que Evita Perón primero fue la segunda de Juan Domingo Perón y también Elena Cochascú o Cochascú allá en Rumanía también tenía la fuerza de ser la mujer detrás del trono y decidirlo pero lo que dice Juan Sebastián es es claro sobre la intención que tienen los tiranos y también es un mensaje para todos aquellos dice Juan Sebastián Chamorro para todos aquellos que creen que esto no es familiar y que en algún momento podría variar olvídense esto es familiar y al que no le guste cuidado es el siguiente que va a salir del escritorio en el que está por la puerta más angosta y con las posaderas rojas finalmente quiero decirle que este muchacho no tiene ningún tipo de méritos ni mucho menos conocimiento ni experiencia para ocupar cargos públicos y la única razón por la cual está ahí es porque es hijo de sus padres eso queda más que evidente de tal manera de que esto es también y finalmente una señal de alerta de mensaje para aquellos funcionarios públicos aquellos andinistas que todavía se amen o sean orteguistas de que tienen que seguir las directrices de la familia porque si no van corridos esto es claramente una muestra sin sorpresa de una dictadura que debemos de detener para que no se convierta en una dinastía ay mamita hasta que dé escarofrido pero hay que detener esto de alguna manera hay que detenerlo vamos a hacer una pausa comercial doña Deike y los amigos televidentes y oyentes me dice ah si había una pausa si una pausa la primera vamos a la primera pausa comercial Mario Bruno Mario Bruno la segunda después del inicio Mario Bruno le ayuda a resolver su problema de vehículo a usted que acaba de llegar acá a los Estados Unidos no tiene permiso de trabajo no tiene número de social no tiene tampoco un historial de crédito no se preocupe con su pasaporte usted marca el teléfono 786-352-9209 y Mario Bruno le ayuda a resolver su problema de auto puede ser nuevo o usado usted decide cuál verdad y Mario Bruno no importa donde usted se encuentra en los Estados Unidos hasta ahí se lo hace llegar así que 786-352-9209 márquele a Mario Bruno y él estará ayudando a resolver su problema de auto cual un botón de rosa a propósito que viene la novena de la purísima usted puede adquirir este esta obra obra de Monseñor Silvio José Báez los cantos marianos de la purísima que cobran vida en la profunda reflexión bíblica y poética vaya con su teléfono ahí al QR allá abajo allá a la derecha de su pantalla a la derecha de su pantalla y con la camarita en el QR lo va a llevar al sitio en el que usted puede adquirir de manera rápida en línea esta hermosa obra de Monseñor Silvio José Báez cual un botón de rosas hágase Patreon www.patreon.com pleca café con voz esa es la ruta para que usted se sume a la familia de los Patreon desde tres dólares mensuales usted puede sumarse a nuestros aliados y ayudarnos todos los días a romper el muro de la censura que los dictadores Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrir en Nicaragua Muñequita Guerrero dice Luis yo te bendiga siempre gracias Muñequita a vos también a tu familia a cada uno de ustedes que están con nosotros siempre gracias por estar con nosotros gracias por su super chat a los que ya nos enviaron y a ustedes que nos van a enviar en lo que resta del programa les invitamos a que nos sigan apoyando y que no cambien más bien quédense ahí porque tenemos todavía noticias que comentar para los siguientes bloques ya regresamos hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con voz es café con voz